Pues amigas, amigos, el municipio de Pénjamo, un municipio con muchísima extensión territorial y desde luego que nuestro municipio es rico en cuanto a producir diferente tipo de productos del campo. Ustedes lo pueden apreciar aquí en este invernadero. Cebolla, amigas, amigos, y veanlo, es una extensión pues bastante considerable. Y vean, vean el montoncito de penjamenses que andan aquí, con perdón de la expresión, en chinga trabajando, hombre. Esto es vida, amigas, amigos, ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente es un trabajo pesado. Chéquenlo aquí a mis hermanos, pues inclusive en posiciones que pues rápidamente cansan, como carajos no. Pero amigas, amigos, esto, esto es lo que hace grande a cualquier ciudad, a cualquier municipio, a cualquier país. Su gente, su gente bonita, trabajadora, su gente que diariamente se levanta, pues a partirse el alma para llevar el pan para sus hijos. Y chéquenlo ustedes, ahí están nuestros amigos, pues trabajando, llevando a cabo sus labores, sus actividades de una manera cotidiana. Para mí en lo particular, inclusive ahorita, amigas, amigos, es un gusto, es un placer el caminar pues aquí entre estos surcos, ver como mis hermanos penjamenses están, están. Oiganos, qué contentos, andan los carajos, hombre, hasta eso que no, no se me agüitan, al contrario, al contrario, este, se bromean, se bromean los carajos. Y pues ahí andan, ahí andan los canijos. Expresiones muy propias, muy propias de la camaradería, amigas, amigos, miren qué hermosas cebollas, eh. Todo esto, amigas, amigos, pues ya listo para ser empaquetado y pues que salga ya, que salga ya al mercado. Y pues ahí está, amigas, amigos, hermosísimos estos invernaderos. Estoy constituido aquí por lo que es el rumbo del Saos de Villaseñor, municipio de Pénjamo.